Que sea hoy esta voz que nos habla Desde aquí en el centro del pecho Que sea esto que me provoca Y también ilusión de mi alma Es un mandato de Dios Que me hizo el favor De ponerte en mi vida Es un sortilegio de amor Es un milagro de amor Un encuentro de alma Que sea hoy que nos hace tiempo Y además da sentido a la vida Que será lo que me hace antes Y además no se ve ni se torna Es un mandato de Dios La expresión de su voz En la forma perfecta Es un sortilegio de amor Que me hizo el favor De ponerte en mi vida De ponerte en mi vida Que me hizo el favor Que me hizo el favor De ponerte en mi vida De ponerte en mi vida En el momento en mi vida De ponerte en mi vida Que me hizo el favor